Ahora quiero demostrar una forma de construir una onda seno. Lo que vamos a hacer es construir algo que parezca seno de ωt. Aquí tenemos nuestra función del tiempo y aquí nuestra frecuencia. Esta animación nos va a ayudar a construir nuestra onda seno. Esta línea verde es un vector en rotación y digamos que el radio de este círculo es 1. Aquí tenemos un vector que está rotando lentamente y la línea punteada de aquí y este punto amarillo que sube y baja. Esta es la proyección de la punta de nuestro vector verde en el eje Y. Conforme el vector está girando, podemos ver que la proyección en el eje Y va hacia arriba, hacia abajo y de nuevo hacia arriba y hacia abajo, y esto lo hace en un patrón senoidal. Ahora vamos a poner otra animación en donde veremos qué hace este punto amarillo conforme pasa el tiempo. Esta es nuestra gráfica, así luce la onda seno. Vean que cuando la línea verde llega a 0, aquí vamos a esperar que llegue a este punto, el valor de la línea amarilla cuando pasa por 0 es igual a 0. Así que esta línea amarilla es una gráfica del seno de ωt. Esta proyección es sobre el eje Y. Vamos a hacer la misma animación, pero ahora con la proyección sobre el eje X, y esto nos va a producir una onda coseno. Veamos cómo luce. En este caso ya cambiamos nuestra animación y podemos ver que la proyección está sobre el eje X. Aquí como estamos rastreando el progreso en el eje X, la onda coseno da la impresión de estar emergiendo hacia abajo, así que el eje del tiempo está aquí abajo. Cuando nuestra flecha verde llega a 0 aquí, el valor de el coseno es 1, y cuando es de menos 180 grados el coseno vale menos 1, y es por eso que esta es una onda coseno y tiene la misma frecuencia que la onda seno que vimos anteriormente. Y ahora quiero mostrarles ambas animaciones al mismo tiempo, ya que es algo bastante bonito. Aquí voy a dejar esta animación por un momento, y verán que nuestra onda seno se genera en color amarillo y veremos en anaranjado a nuestra onda coseno siendo generada, y ambas vienen de este vector verde que está rotando. Esta es una demostración muy sencilla de cómo generar senos y cosenos con la idea de un vector rotacional, y podemos generar este vector rotacional usando algunas ideas de la aritmética compleja y la fórmula de Euler. Yo encuentro este patrón realmente hermoso, y más porque surge de una idea bastante simple de un vector en rotación.